...de movimiento de los Sterling y al mismo tiempo se vienen dos Sterlings de camino. El jugador Terran por alguna razón le hace focus al extractor... Y muy bien damas y caballeros, sean todos muy bienvenidos a Casteando a la Comunidad, también conocida como la sección favorita de los niños. En esta ocasión les traigo un Protoss en contra de Serg, pero no es cualquier Protoss en contra de Serg. Terran, mejor dicho, en contra de Serg. Porque bueno, vamos a estar en otros jugadores, porque por acá tenemos a Great Heart jugando con el... Terran de color azul. Y del otro lado del mapa tenemos a Grutoss jugando también con el Protoss Terran, mejor dicho, Serg. ¡Oh Dios, que me está basando! De color azul. What the fuck, loco. Es que veo esto, veo esto y digo azul. No, 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 morado, morado damas y caballeros. Y lo interesante es que los dos, si se fijan aquí al lado de su nombre, son del mismo clan. El cual es O-T-K-U-S-C. Supongo que ahí dice Otaku Sucio. Ya, Otaku Sucio damas y caballeros. Los dos son del clan Otaku Sucio. Y como son del clan Otaku Sucio, estamos ahora mismo damas y caballeros en una pelea de machos alfa. Y vamos a ver cuál de los dos es el verdadero macho alfa que va a salir vencedor en esta pelea dentro del mismo clan, damas y caballeros. Es una pelea interna del clan. Recuerden que si ustedes quieren salir encasteando a la comunidad, lo único que tienen que hacer es mandarme su replay al correo electrónico que va a estar en la descripción de este video. Así que eso, así que atentos, así que atentos, atentos, atentos. Y vamos a ver lo que va a pasar a continuación porque vemos que por acá tenemos a Grutos, el cual está sacando un larvario, un proxy larvario en contra del jugador terreno, el cual no tiene ni la más mínima idea de qué está ocurriendo. Y esto es porque en este mapa hay, o sea, ¿qué es esto, gente? Toda esta extensión de terreno, este pedazo de tierra acá, como que sobra, ¿o no? Como que sobra. Y obviamente es para colocar este tipo de proxy bien cochinones que está haciendo en este momento el jugador Grutox. X, 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 X. Vamos a ver qué tal, porque ahora este larvario ya está a punto ya de crearse. Tenemos el estanque de engendración, pero el estanque de engendración todavía no está listo. Quizás se demoró un poquito en empezar a crear el estanque de engendración, ya que cuando esté listo lo que es este larvario va a empezar a extender el talo y al final del día se va a alcanzar a ver el larvario. Y puede que tome acciones agresivas Great Heart en contra de este larvario antes de que empiece siquiera a salir la primera queen o el primer circling. Lo cual es bastante malo. Algo pinggan previde que quieren atacar, pero esta es la visión del jugador Terran todavía. Y esta es la visión del jugador Terran todavía no está viendo. Y ahí se está dando cuenta que, what the fuck, ¿qué está pasando por acá? ¿Por qué hay talo por aquí? Y efectivamente era un proxy hatch el que me estaban colando. Se viene una queen de camino, ¿sí o no? Así es, se viene una queen de camino. Y de hecho se viene también lo que es un rastrero punzante para poder defender la madre colmena, gente. Bueno, un larvario realmente, todavía no nos calentemos todavía, gente. No pasa nada, todavía no nos calentemos. Se viene por aquí lo que es el primero de los obreros. Bueno, el segundo de los obreros realmente. La queen ya está a punto de salir. Tiene que convertirlo tranquilamente en un rastrero punzante. Pensé que no ibas a poner porque no había nada. What? Y claro, un proxy triple barracks. Claro que sí, la vas y caeros. Proxy larvario contra proxy triple barracks. Qué mejor que eso. Y ahora la queen de más y caeros se va a comer un focus bastante interesante. Pero ya saliendo lo que es el primer rastrero punzante, la cosa cambia bastante. Y no hay ningún tipo... No hay Vespeno por parte del jugador Terran. Lo cual significa una cosa y una sola cosa. No va a haber tanque de asedio para poder lidiar en contra de esto. Y sin tanque de asedio no hacemos nada, nada, nada en contra de esto. Porque la cantidad de Serling, de queen y también de rastreros punzantes que van a ver es demasiado grande. Ahora vamos a ver si es que tiene algo para defenderse por aquí el jugador Serg. Porque le está cayendo, como les digo, un proxy triple barracks. El jugador Terran no está, pero ni al metro con el proxy triple barracks. Vamos a caeros, el que está sacando por aquí lo que es... O sea, con el proxy hatch. A ver, lo que está sacando es un control orbital tranquilamente para seguir sacando minerales. Vespeno, quien te conoce. Y llegan por aquí los Serling para ponerse a atacar la línea de minerales. Vamos a caeros para atacar a este BC que está construido el bunker. Pero el BC va a terminar de construir el bunker de todas maneras. Están cayendo varios de los BC hay. En este momento Gripjar no está haciendo nada. Ni siquiera el más mínimo intento de parar esto, de frenar esta locura que está corriendo en su base principal. La queen ahora mismo, gente, está dándole. Pero como caja lo que es este control orbital. Sale otra queen todavía. Ojito con estos marines que van a recibir la furia de estos rastreros. Uf, como lo... Oh, como lo manda la mugre de damas y caballeros. Y ahora mismo el jugador Terran básicamente no tiene base. Pero tiene un proxy triple barracks muy ricolino. Y 700 de minerales en el banco. Lo cual es bastante y le va a servir mucho para poder eliminar las bases del jugador Serling. Vamos a ver qué tal. Porque por acá, ojito con los Serling damas y caballeros que ya están reventando absolutamente todo. Está nómade damas y caballeros. Nómade o nómada. Completamente el jugador Terran tiene que irse a buscar nuevos horizontes. En otra parte de la plantilla se viene lo que es la velocidad de movimiento de los Serling. Y al mismo tiempo se vienen dos Sterlings de camino. El jugador Terran por alguna razón le hace focus al extractor. Literalmente se revolcó en su tumba ese marín. Se revolcó, literalmente se revolcó en su tumba ese marín. Por la mala decisión del jugador Terran de pegarle al extractor en vez de matar a la queen. Wow, qué decisión más mala. Qué decisión más malarda, gente. Bueno, sigue buscando un lugar donde aterrizar el jugador Terran y el proxy triple barracks continúa por acá. Va a sacar un par de búnkeres para poder defender el proxy. Al final del día no es tan mala decisión. El problema es que ya llegan los Serlings y los búnkers no están listos. ¿Es búnkers o búnkeres? ¿Cómo es el plural? Creo que es búnkeres, ¿o no? ¿O búnkers? No sé cuál de los dos serán, damas y guerras. Lo que sé es que hay muchos Serlings. Sé que estoy hablando de 10 de supply en contra de 50 y menos mal que Great Heart logró sacar el control orbital antes de que todo se fuera a la mugre. Porque si no, sí que habría sido bastante difícil, damas y guerras. Ahora puede tirar un par de mulas y la cosa va a estar muchísimo mejor. Vamos a ver qué tal los Serlings porque se dedican a pegarle a uno, dejarlo más o menos herido. Después se dedican a pegarle al otro que está full de HP. De, por alguna razón, mueren todos y cada uno de los Serlings. Eso fue bastante raro. Se vienen 16 de camino, se vienen Bailings también. Vamos a ver si estos Serlings pueden terminar el trabajo. Vamos a ver si es que pueden terminar la faena por aquí. Y, uy, vamos a ver si es que lo alcanza a reciclar. Lo alcanza a reciclar al muy maldito y si lleva otros 75 de minerales de vuelta. Nada mal por parte de Great Heart. Nada, 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 nada mal. El problema es el bloqueo de suministros que va a tener. Vamos a ver, así que tienen que empezar a colocar ya de esos depósitos de suministros lo más pronto posible. Miren la extensión del Talon, nada más. Miren el minado a larga distancia, nada mal. Miren cómo se adueñó de la base de su rival. Parece que ya tenemos claro y definido quién va a ser el macho alfa de este clan Otaku sucio. El miedo que le tienen los Serlings a ese Marine en particular. Y mete un BCD en el búnker. What the fuck? A ver si se tiran de cabeza por aquí los Serlings. Parece que están esperando que se terminara el búnker. No tengo la memoria de que estaban esperando esos Serlings. Pero aquí están y empiezan a eliminarlo absolutamente todo. Gigi no más, dice el jugador Great Heart. Parece que no hay nada más que hacer en esta muy interesante partida. Y parece que el macho alfa del clan Otaku sucio, es decir, el Otaku más sucio de Otaku sucio, es el jugador Sergrotos. Vamos a ver si es que es verdad o no. Vamos a ver si es que es cierto porque de momento el jugador Sergr está recién sacando la espira y necesita plata para poder eliminar estas cinco barracas y este control orbital. Y nada, ninguno de estos edificios. Miren, es como una manada, ¿o no? Es como una... un cartón. No, no un cartón, ¿cómo es? No sé cómo se dice. Una bandada de edificios terran. Miren cómo van migrando por aquí los edificios terran. Ahora no tengo hogar, soy un nómada. O nómade. No sé cuál es la diferencia. Pero van, damas y caberos por ahí y empieza a dividir su edificio. Ojito con el split. Ojito con el split de edificios. No me lo puedo creer. Deja por aquí las barracas. Tiene plata en el banco. Algo de plata en el banco tiene. Nada mal. Es cosa de aterrizar nomás un poquito y empezar a sacar marines. Lamentablemente existen los balings. Se vienen también las piras y todo para poder terminar el trabajo por parte de Krutox. Y vamos a ver qué tal. ¿Se viene o no? Está acá. Está casi, 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 casi. Los gachos centrífugos también ya están casi, casi, casi. Vas a tener hogar si botas por casa. Ja, ja, ja. Ok, no. No, no puede ser la referencia, damas y caberos. La referencia. Es tan potente la referencia. Pero no se puede aterrizar acá porque está muy cochino, gente. Por eso los terrans no quieren aterrizar en este tipo de situaciones, gente. En este tipo de terreno con talos porque está muy cochino, gente. Y le vasquitos. Ahora, aterrizan por aquí cinco barracas. Lo cual significa que el jugador terram puede sacar de a cinco marines a la vez. Vamos a ver qué pasa porque está empezando a sacar sus cinco marines. Pero claro, hay muchos Serling y se vienen corruptores también Para poder apoyar un poquito a Mantiahely Básicamente está sacrificando el peor edificio que podía sacrificar Que es el control orbital A lo mejor sacrificar una barraca, ¿cierto, no? Pero al final, al fin y al cabo da un poquito lo mismo Se vienen por aquí una gran cantidad de larvarios en la mitad del mapa Para establecer su dominancia Damas y caballeros Y este control orbital va a terminar quemándose, gente A lo mejor puede caer una mula por aquí Uy, 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 dios 27 Bailings se vienen de camino Por acá están los marines intentando hacer algo Ya no les queda ni mineral Aterrizar por aquí lo que es el control orbital Se le ponen a bailar las queens en toda la cara Caen un par de mulas para reparar Vamos a ver si es que es suficiente la reparación de las mulas Yo sé que miran más rápido Pero no sé si realmente reparan más rápido las mulas No lo sé Wow Qué interesante Y mientras tanto por aquí los marines continúan avanzando Agarran a Tunazo a lo que es esta queen Se vienen 48 Serlings de camino Estaban al minuto 10 La partida está ganada desde el minuto 5 Y todavía no superamos los 100 de supply Por parte del jugador Serg Todavía le faltan 20 de supply No me lo puedo creer Greyheart todavía no reconstruye su base Pero va a matar al Bailings No, no va a matar al Bailings Olvídenlo No va a matar al Bailings Y ya salen los primeros salings de la partida Intenta levantar lo que son los cuarteles Pero hay antiaéreo Y un antiaéreo que pega bastante GG Dice Greyheart Creo que ahora sí que no hay nada más que hacer Y se va de la partida Y termina siendo victoria para Grutox El macho alfa del clan otaku sucio O sea el otaku más sucio del clan Y muy bien eso ha sido todo por este video Muchas gracias por ver Nos veremos Hasta la próxima Adiós